Si las edades de un padre y su hijo son 41 y 9 respectivamente, ¿en cuántos años la edad del padre triplicará la edad de su hijo? Tenemos que observar que ya se da como base la edad del padre y la del hijo en un respectivo tiempo. Así que se deja esta información a la vista y pongamos atención que la pregunta principal de este problema es encontrar la cantidad de años. Así que vamos a utilizar a la variable X que represente esta interrogante y empecemos ahora con la traducción de este problema a una ecuación. Dice que ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre, entonces la edad del padre actualmente es de 41 años? Y si se le agrega una cantidad X de año, será el futuro. Este futuro se espera que el padre tenga tres veces o el triple de la edad del hijo. Pero en este futuro el hijo también aumentó X cantidad de años. Entonces a partir de una edad actual 9, como estamos X años más adelante, entonces la edad del hijo también tiene X años más. Con esta ecuación observamos que es de primer grado, tiene una incógnita, simplemente hay que desarrollar esta multiplicación. Así que 41 más X es igual a 3 por 9, 27 más 3 por X. Se despeja la variable. Se recomienda dejarla donde hay más positivos para evitar enredos de signos, pero si ustedes no se enredan, no hay problema. Vamos a dejar siempre la incógnita del lado izquierdo. La voy a mover un poquito y esta la cancelo. Entonces acá la tengo como menos 3X. En otros videos me voy por donde están más positivas. Vean estos videos para comparar el método o forma en que resuelvo las ecuaciones. Acá dejo el 27 y este 41 se cancela. Es positivo, así que del lado derecho se tendría como menos 41. Se simplifican términos semejantes. Acá tenemos menos 2 veces X es igual a 14 negativo y en esta parte X es igual a menos 14 entre, porque se tiene un factor negativo, entonces la operación contraria es la división, pero con su mismo signo. No vayan a cometer el error de cambiarlo. Menos entre menos es más y 14 entre 2 es 7. Por lo tanto, tienen que pasar 7 años para que suceda esto. Y para no quedarse con la duda, uno puede sustituir este resultado en la ecuación original y ver si se cumple la igualdad. Es decir, en 7 años el padre tendrá 48 años y veamos si esta cantidad representa 3 veces la edad que tendrá en su momento su hijo. Su hijo tendrá 9 más 7, es decir, 16 años y efectivamente si se multiplica por 3 se obtiene 48. Con esto estamos 100% seguros de que el resultado es correcto.